¡Golazo! ¡Gol! ¡Ecuatoria! ¡Golazo! ¡Golazo de Michael Arroyo! ¡Qué golazo de Michael! ¡Golazo de Michael! ¡Golazo de Michael! ¡Por Dios! ¡En un super espectacular! ¡Un tiro fenomenal! ¡Con una curva endemoniada! ¡El arquero no supo qué hacer! ¡La pelota se agarra un efecto rarísimo! ¡Y desde unos 28 metros! ¡El derechazo de Michael Arroyo! ¡Para ver la vuelta al partido! ¡Llega apenas 2 minutos! ¡Ecuador de vencido! ¡Va a ser vencedor! ¡18 minutos 20 segundos de la etapa complementaria! ¡Y más ni menos otra proeza balística! ¡Muy parecido al gol de Dunfer! ¡Bateando desde el carril donde entra el interior!